Y acción, y acción. ¿Por qué se ha hecho usted, americana? Es que ya no quiere ser estambulada. Hombre, española, una no deja de ser así como así. Es una cosa que se lleva aquí dentro. Pero ahora, allí donde vivo, donde trabajo, y donde pago mi impuesto. Así que era más práctico, ¿no le parece? Y señorita Granada, de su romance con Cari Gran, ¿qué nos puede contar? Que la gente se crea las cosas que inventan los periodistas, vale, espero que se lo crean también ustedes mismos. Tienen WhatsApp. Corta. ¿Clar? 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 ¿Clar?